Hola, futuros compañeros del Bajara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris. Bien, me he bajado de todo para no tener que estar soportando todas las luchas y todo. ¡Wow! ¡Has detenido a esos maleantes! Como le decimientas, quiera que aceptes este regalo. Eso, tener una foto de Pokémon. Con ella podrás despertar a los Pokémon que estén profundamente dormidos. Esto es muy bueno. No es gracioso, no es gracioso. ¡No! Rudex, no es gracioso. Este me va a atacar. Cuanto menos se me mueva, mejor. Que no sabes cómo tengo la espalda. Pues te voy a partir el culo, así que... ¡Uepa! Toma. ¿Quieres otra? ¡Ah, que quieres otra! ¡Uy, mierda! Venga, toma. Que veo que te has quedado con las ganas. Ahora tengo el Slowpoke al 29 con Hidropulso. Y le voy a hacer así. Uy, que... Faltaba más, ¿no? ¡Ah! ¡Atácame! Bien. 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 Qué guay. No le hago nada. Porque es tiempo normal. Y a saber qué tiene. Quita, coño. Si le meto con esto... Buah, le quito lo mismo. Bueno, ¿qué coño? Voy a... Le pegar a este un poco. Uy, mierda. Por cierto, también me encontré Mineral... Tabla Terror. No, no Mineral, coño. Tabla Terror. Que es un objeto que aumenta el... 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 Ataque de los tipos fantasma. Bien, nivel 30. Bien. Uy, mierda. Pokémon. Mmm... No. Voy a mover a este. Aquí. Que es el único que me falta de nivel 30. Vamos a guardar. Vamos a guardar. No siento, chicos. Pero parece ser que... Esto ha parado. No me he dado cuenta. Y... Bueno. Pues os habéis perdido un cacho grande de... De... De batallas, mayormente. No sé si habéis visto cómo he capturado al Snorlax. No lo sé. No estoy seguro si lo habéis visto, ¿no? Pero lo he capturado. Y... Joder, en serio. Está la polla ya de todo esto. Pues qué bien. ¡El puto ninja, tío! Si os digo que me he enfrentado a 7 personas por lo menos... O sea... Venga, tonto. Ya. Uy, mierda. Déjame. Déjame. Toma. Ojalá. Si es que le quito lo mismo. Bueno, no le quito lo mismo. Quito menos con el otro. Y con el otro. Pero con esto por lo menos no fallo. Le quito... Incluso más. Uy, mierda. Uy, pa. Uy, pa. Uy, pa. Uy, pa. Es que me han matado ya tres, ¿sabes? O sea... A mis Pokémon más fuertes se los han cargado. Que móvil putas. Bueno, es eso de que me he ido... Por donde era la torre. Me he ido para abajo. Y he... Conseguido... Ir hacia la ruta... Once. Sí, la once. Me he ido a la ruta once. Tío, veintiuno. ¿Me quitas? Me he ido a la ruta once y... Solamente... Había un... Este donde solamente podías usar surf. Veintiuno. Corte furia. Toma. Toma, corte furia. Toma. Mira, mira. Mira. O importa. Lo que tú me hagas. Mira, toma. Y creo que ya llego a la... Joder. Pero dejadme en paz. Por Dios. Es que... Oh. Voy a dejar esto porque... Al fin y al cabo no habéis visto nada. Y ya que estamos... Vamos a... A ver como me patea en el culo. ¿Cuál es el último? Un slowpoke, que es verdad. Venga, toma. Toma. Si quiero ganarte, solo tengo que estar seguro de ello. ¿Qué tal si me dejas en paz? Porque todos aquí sois unos putos nazis de mierda. Todos nazis. Ja. A ver. Cómo no. Obviamente. Venga, tonto. Venga, que sí. No por dónde me paso yo tus bolitas. Mira, mira, mira. Joder. Medita no uso telepata. Pues mira de lo que te sirve a ti, telepata. Mira. Mira de lo que te sirve. Más medits. Uepa. Joder. Pues no se está cebando. Creo que voy a coger un... Tengo capturado un medit, creo. Así que creo que lo... Madre mía. ¿En serio? No falla ni una. Yo tampoco. Este ya va a ser más jodido. ¿Ves? Este sí. Este va a ser más jodido. ¿Qué tal, coño? Venga. Uy, mierda. Medio. Uepa. Joder. ¿En serio? Ay. No me gusta el diseño de este... De este personaje. No el diseño en el juego, sino... En sí el personaje no. El Pokémon no me gusta. Pero bueno. Pichota nivel 31. Vámonos. Dios, por fin. En serio. Me están llamando. Otra vez la puta chica Marta. Qué pesados que sois, coño. Llegas a verle y nos vuelvo a poner... Tienes que volver a luchar. Estaré en la ruta 2. Venga. Vete a tomar por culo con tu puta madre. Asquerosa. Este está lleno de Pokémon fantasmas. Voy a curar a tus Pokémon. Sí, por favor. Vamos a investigar un poco el polo, pero no voy a conseguir nada. La duda Sirio es tan típico de los Pokémon del tipo siniestro. Aunque últimamente se han puesto de memoria los Pokémon fantasmas. Ahí. Es un Morkron. Morkron. Es un Gasly. Jun. Vale. Esta es la que atropea un Haunter en la puerta de mi casa. Hay que saber aprovechar las buenas oportunidades. Sí, pero que se va, ¿sabes? Esto que era. Casa del Alcalde. Que aquí no estaba, ¿verdad? No, no estaba. ¿Aquí hay algo? No, no. Vale, vale. En serio. Un... Mira, una estatua de Darkrai. Pokémon legendario. Que yo no sabía que existía Darkrai. Es un Duskull. Parece que no está dispuesto a quitarse. Y este no me deja pasar. Esta cuba está demasiado oscura. Necesitas usar destello fuera del combate para curarla. Para cruzarla. Y me tira ahí como cual puto negro. Que no tengo nada en los negros, ¿eh? Algunos ancianos cuentan historias realmente interesantes. Dicen que Darkrai vivió una temporada a las afueras de Ciudad Sirio. De vez en cuando se pasaba por la ciudad y secuestraba entrenadores para pelear con ellos. Las leyendas cuentan que un entrenador consiguió derrotarlo y estuvo a punto de capturarlo. Pero no lo consiguió. Así que va a ser mío. Porque es un Pokémon legendario fantasma. Es un Gengar. Y el Gengar va a ser... No va a ser mío Gengar, pero... Tengo que meterme ahora después para allá. Parece que un Pokémon está bloqueando el camino. Y no sé qué hacer con eso. Aquí me quedé por eso, ¿eh? Que no sabía qué hacer. Y dije... Que le den por culo. Dije, a tomar por culo. Voy a... Voy a... ¡Oh! Puedo comprar. Sí. Por 60 euros. Sí, sí, sí. Revivir, ¿no? Que me cuesta un ojo de la cara. Súper repelente. Sí. Que me va a venir. Yo en los antiguos Pokémon no... No... Joder. Los objetos que más me gusta revivir. Puedes restaurar la salud de un Pokémon debilitado. Es un crucial para largos viajes. Yo antes no usaba objetos. ¿Has probado ya la Super Bowl? Aumenta bastante las posibilidades de atrapar a los Pokémon. Aunque para Pokémon débiles una Pokémon nunca viene mal. Ya, bueno. Hostia, ¿qué había por aquí? Puedo usar corte. Ah, no. Aquí no había nada. O sea... Sí, sí. Me acuerdo perfectamente de esto. Creo que no había nada. Estaría seguro de... Joder, pues no me acuerdo ya. Solía de visitar el cementerio ideanamente. Pero un Pokémon se ha plantado justo en la entrada. Yo pone entre comillas el Pokémon, ¿sabes? A ver tú. Me gustaría tener un... Snorunt. Si tienes uno, me lo cambias por mi... Mawile. No tienes ninguno. Es una pena. Me la suda bastante tu putos Pokémon. A ver tú, viejo. ¿Qué tienes que contar? Cuando llegas a mí, todos los miedos y raciones suelen desaparecer. Aunque tampoco estoy para muchos sustos. Y estás en un polo lleno de... Bueno, tú mismo. Lo cierto es que a mí sí que me dan miedo los fantasmas. Si hay fantasmas en la calle, prefiero quedarme en mi casita. Normal. Hija de puta. Normal. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Sí. Bueno, me voy por aquí. ¿Y este es un hotel? Hotel Sirio, sí. Un Sirio. No te creas que yo me fiaría de pasar la noche aquí. Tengo sensaciones extrañas. Recuerdo hace muchos años cuando el hotel estaba en la Ruta 10. Menos mal que a una vieja se le ocurrió comprar aquel hotel a los dueños. Entonces el hotel se mudó en Ciudad Sirio. El piso de arriba está disponible para quien quiera. Pasar la noche. Aunque con todos esos fantasmas rondando apenas tenemos clientes. Normal. Vamos a saber lo que hacen los Pokémon. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. 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 Absolutamente nada. No me dice ni que hay nada. Ahora, yo me duermo aquí. Venga, vámonos. ¿Dónde me tenía que ir? Por ahora. ¿Ahora me tenía que ir? Creo que recuerdo para dónde. Joder, todos los Pokémon aquí mirándome. Me da muy mal rollo. Venga, corta. Bien. Vámonos. Vámonos. Ahí era. Bueno, no. Creo que se podía... Me caigo en la hostia. Sin Zagun. Venga, todo. Ay. Joder. No puedo hacer nada, tío. Ah, sí, sí puedo. Esto. Bueno, las vallas ya las cogeré yo. Fuera de qué me... No se puede hacer nada aquí. ¿Qué coño? Bueno, voy a cortar y ahora... Y ahora sí me... Si no se para esto en su puto momento, lo hago. Ahora vuelvo. No, chicos, no. No había nada. No había absolutamente nada. No he hecho nada, como podéis ver. No he hecho absolutamente nada. Eh... ¿Dónde tenía que irme yo? Que los Pokémon me miran, como... Oye, una cosa, ¿y sí? Sí. Y si ahora sacó el Ghastly en plan... Revienta la cabeza. Parece como un Pokémon está bloqueando el camino. Qué buena hostia. ¿Por dónde me tenía que ir yo? ¿Era por ahí? Ah, sí, sí, sí. Era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, la ruta 2. Y aquí está el alcalde. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Quería haber dicho que no pasara nadie. Soy alcalde de la ciudad, Sirio. Por favor, no le digas a nadie lo que está pasando en la ciudad. Si alguien se entera de que unos fantasmas han invadido la ciudad, no van a venir turistas. Pero si no deja pasar a nadie, tampoco va a haber turistas. ¿Pero quién eres tú? ¿Cómo has conseguido pasar? ¿No lo has venido por la ruta 10? Entonces eres entrenador al Pokémon. Y por lo que veo, muy bueno. Es cierto que no van a venir turistas, pero no quiero que mi ciudad tome mala fama. Mala fama era un youtuber, ¿no? He intentado por todos los medios que los fantasmas se vayan, pero siempre vuelven. No puedo hacer nada. Estoy desesperado. Espera un momento. Tienes medallas de gimnasio. No te pediría esto en circunstancias normales, pero ya no sé qué hacer. Hablo en nombre de todos los habitantes de Ciudad Sirio. Solo tú serás capaz de averiguar por qué los Pokémon andas más venido a la ciudad. Vale, cuente conmigo. Muchas gracias. Si averigües algo, dímelo. Le diré a los agentes que te dejen pasar libremente. Y si consiguen ayudarnos, serás recompensado. Y no sé cómo... Aquí es donde me quedé. Yo ya no sé... Bueno, aquí, aquí no. O sea, me quedé por aquí. A ver tú, ¿qué me tienes que decir? Pues yo no veo nada. Seguramente tenga que ir a darme la vista. Pues sigues ahí. ¡Hola, Rudex! Soy uno de los ayudantes del profesor OAK. Me ha pedido que si tienes más de 50 Pokémon capturados de la Pokédex, te entregaré a repartir experiencia. ¿Tienes 50 Pokémon o más? ¿Sí? Bien hecho. Aquí tienes. Has recibido repartir experiencia. Y ya está. ¿Tú qué? Oye. ¿Qué? Repartir de parado no se puede usar de dos maneras totalmente distintas, dependiendo del Pokémon que lo lleva equipado. Si un Pokémon que está combatiendo tiene que repartir experiencia, al vencer al enemigo se repartirá experiencia o cría entre todos los Pokémon de tu equipo. Ah, en este caso lo mejor es dárselo a tu Pokémon más fuerte, para que los demás ganen experiencia sin combatir. Por el contrario, si un Pokémon de tu equipo tiene que repartir experiencia y otro Pokémon distinto de tu equipo gana el combate, a ambos se repartirán la experiencia ganada. En este caso lo mejor es dárselo a tu Pokémon más débil, para que suba de nivel sin combatir. Ah, vale, 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 vale. Lo mejor de entrenar a los Pokémon es los que más te gustan. Si entrenas a Pokémon que no te gustan, aunque sean fuertes, acabarás aburriéndote. Sí, eso es verdad. Hola, manqui. Vámonos. ¿Tú qué tienes que decir una gente mala? Los fantasmas que andan por aquí en Ciudad Sirio supongo que proceden del Cementerio Sirio, pero nunca antes había hecho esto. El alcalde dijo que te dejáramos pasar libremente. Están convencidos de que la medalla de gimnasio puede indicar la fuerza de un entrenador. Un poco muy bien. Y aquí estamos, si no recordáis bien, es este. Un Pokémon de color mara lo ha pasado volando enfrente a mí. Casi me caigo en el agua del susto. Menuda velocidad. ¿No será que Mewtwo tenga que ver algo con el pueblo de mierda? No, aquí no hay nada. Voy a meterme por aquí. A ver si... No, ese sigue ahí. ¿Y si toco la flauta? Mochila, mochila. ¿Se equipa un Pokémon para que la experiencia... Si estos objetos se llevan equipados a algún Pokémon de tu equipo para la inexperiencia, ¿cuándo se? Pues se la voy a dar a... Al culo tuyo. A Rocky, por ejemplo. Sí. O sea. Todos los Pokémon se despertan en el club de los Pokémon. Pulsa F. Bueno. No puedo. A bola pute. Necesito destello. Necesito muchas cosas. Pero... Espero que puedas ayudarnos a echar los fantasmas de la ciudad. Hay gente que tiene miedo a estos Pokémon y no pueden salir de su casa. Oye, a lo mejor si me voy al hotel... Que man... No sé. A lo mejor hago... A lo mejor este viejo. ¿Se recuerda hace muchos años? No. Menos mal que a una vieja se le ocurrió comprar aquí el hotel a los niños. Entonces el hotel se mudó a la ciudad siria. Vale. En sirio. Oye, si uso la caña aquí... Puede que me salga un Pokémon extraño. Ah, vale. C. Susado caña vieja. Y el Haunter ahí mirándome. Diciendo que hace. Un Magica. No, no. Paso yo por el forro de los cojones. Tu puta mierda. Rocky ha ganado 13 también. Qué bien. Qué bien. Me comemos con esa bot. Bueno, no. Me he quedado un poco atascado. Así que pediré un poquito de ayuda. Y... Es que no sé qué hacer, tío. Vamos por la ruta. Vamos. 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 Es que no sé qué hacer con... Cuando vaya a rutas antiguas y todo esto... Mira, es esta la chica Marta. ¿No? Ah, no. Que puedas. Eso te fortalece a ti y a tu Pokémon. Ah, pues no. No es la chica Marta. Estaba seguro de que sí. ¡Oh, iba! Una Pokémon. Antito tú. Tú, 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 tú. Y me salga con un Pokémon. Rin, rin. Joder. Madre. 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 Dime. Hola, Ludes. ¿Qué tal estás? Has sido... Sirio, he oído que hay una ciudad un poco siniestra. Tú, por si acaso, no camines solo de noche por la calle. Bueno. Yo no tengo más. Cuídate. Madre, es usted una estúpida. Así se lo digo. ¿Tú qué pasa? Me quedo sin Pokéballs con las que atrapar Pokémon. Por si acaso, es mejor llevar siempre algunas extra. Sí, eso tiene toda la puta razón, pero bueno. A ver. Hola. Hola, viejecilla. Estoy bastante cansado. Deberías quedarte aquí descansando. Bueno, la vieja pedófila. Voy a seguir buscando. Me queda algún. Un Widen. Un. Toma, pute. Bosque. Spick. Voy a venirme por aquí que ya tengo corte, así que voy a aprovecharlo. ¡Zas! Vamos a pelear. Esto creo que es para evitar combate con ese. Espera, ¿qué es esto? ¿Ruta 3? ¡Uf! Antes es un edificio bastante útil. Hay unos expertos que lo saben todo acerca de los combates Pokémon. Ah, vale. Ya sé dónde estamos. Aquí es donde capturé al Cyndacool, creo recordar. No me acuerdo ahora mismo. Ciudad de Spicka. Bueno, no. Me acuerdo de que fui a hablar con este hombre y no me dijo absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, los Pokémon no se encuentran directamente en estado salvaje. Tendrán que evolucionar a ciertos Pokémon para completar la Pokédex. Hemos dejado muy duro para que tu Pokédex te muestre cómo evolucionan los Pokémon. Pues adiós. Bueno, pues lo voy a dejar ya por aquí porque no estoy muy seguro qué tengo que hacer, así que mejor lo dejo y así vuelvo con la respuesta, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado... Acaso he olvidado. ¿Qué era eso? Espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo que no hago casi nada y encima me olvido de lo que hago. Así que nada más. Espero que hayáis disfrutado y recordad. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo.